Horacio Vélez, más conocido como Cárdamo Mazos, pidió disculpas el día de ayer por un video que publicó hace un par de meses en su cuenta de TikTok, donde con la canción Eres para mí de Julieta Venegas se muestra al influencer representando el secuestro a un crash. El texto que acompaña dice, tiempos desesperados, medidas desesperadas, y en las imágenes se lo ves representando dos papeles. Primero una persona atada de manos que despierta y se da cuenta del secuestro que ha sufrido, y la otra que es un secuestrador que se quita una máscara y vacía un líquido en un pedazo de tela para ponerlo en la pantalla, cual si fuera cloroformo, mientras canta parte de la letra que dice, y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, y para esto que nos viene sucediendo, pero eres para mí. En las últimas horas, y pese a que el video lleva mucho tiempo en la plataforma de TikTok, varias páginas y personas en Facebook condenaron el material de Cardamomasos e incluso denunciaron que estarían recibiendo amenazas por parte de sus seguidores por cuestionar el video que califican de violento porque naturaliza y toma con humor el secuestro y la violación. Este es el video donde Cardamomasos pide disculpas. Buenas tardes a todos chicos, hoy día vengo a aclarar una situación que es sobre un video que subió hace un par de meses. En resumen es un video que muestra con la canción de Julieta Venegas de Eres para mí, el secuestro a un crash. No quiero decir lo típico de no, me va a ser una tendencia que hay varios videos así, no, porque si yo lo he hecho y yo lo he visto normal hasta para replicarlo, es mi responsabilidad. Está mal normalizar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque así como yo debe haber otra persona que igual lo tomó como algo cómico y lo normalizó y no está bien. Es una situación complicada que se vive día a día, ese tema de los secuestros, de las violaciones y demás. Y yo sé que se dice que los influencers reconocen por su imagen. Pues no chicos, lo único que yo estoy hablando acá es por el hecho de que me siento mal haber sido parte de eso. Yo que estuve en campañas de feminismo y demás y que estuve cerca en contacto de eso, lo normalicé. Les pido disculpas nuevamente porque me pongo en los zapatos de una persona que tal vez un familiar ha sufrido un secuestro o algo y ahí sí uno se pone la mano al pecho. Yo sé que todos cometemos errores, pero este tipo de errores, bueno en especial en mi caso que pueden verlos una cantidad de personas. Yo no me considero una persona así que tenga un montón de seguidores, pero sí que lo han visto un par de personas y puede llegar a normalizar ese tipo de situaciones. Por eso hago esta aclaración, incluso en el mismo medio en el que hice ese video. Espero que este video llegue a más personas de las que han podido ver el primer video para que así paremos de normalizar esas situaciones. Haciendo trends de TikTok, que últimamente TikTok está pasando a ser una plataforma bien sexual y bien rara en ese aspecto. Y bueno, no hay que permitirlo, es verdad. Mil disculpas nuevamente, que tengan un buen día y sí, voy a tener más cuidado en las cosas que publico en el futuro y gracias por hacerme dar cuenta.